¡Ay, ay, ay, pasito! ¡Ay, ay, ay, pasito! ¡Ay, ay, ay, esto se olvida! ¡Ay, ay, ay, pasito! ¡Ay, ay, pasito! ¡Ay, ay, pasito! ¡Ay, ay, pasito! ¡Ay, 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 pasito! ... 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 Y nos vamos para Sanpero de Huancayre, Rosita Vázquez Cuarada. ¡Eso! ¡Seca, seca, seca! Los piscos de San Lorenzo de Quinti. Marcando la diferencia. S. D. S. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.